No coincido plenamente con cómo está planteado, porque mal lo expresé, porque en realidad si uno leía los fundamentos del proyecto inicial de la ley, no se condicen con lo que yo pienso de la política. Creo que estaba planteado, lo fundamentaron con un discurso de la antipolítica, gente que activa la política, y eso lo hace poco creíble en la visión inicial de por qué lo plantearon. A mí me parece que, no creo que sea una demanda ciudadana, sino creo que es importante que avancemos, yo creo que hay que hacer reformas profundas, de fondo, para que el tema de todo lo que tiene que ver con la actividad política sea organizado, regulado, etcétera, etcétera. Pero se lo está contando mal, porque en realidad tiene, si se quiere, algún dejo de sinceridad al proyecto.